Sábado 30 de mayo del 2011, en horas de la noche, el local llamado Acobamba, que se encuentra ubicado en la zona de Ceres, en la capital, avizoraba un lleno total. A pesar de la competencia muy dura, este sábado por ser fin de semana en la carretera central, y los preparativos comenzaron, en primer lugar, con el adorno de la rampa del escenario, con flores aromáticas y totalmente frescas. Estas manos expertas hacían su trabajo muy bien dirigidas, los ramos de flores con vistosas y coloridas rosas daban un color e imagen impresionante al majestuoso escenario, erigido especialmente para la ocasión. Los 22 años de carrera artística de Máximo, exponente precursor de la música vernacular con requinto, que paradójicamente se llama Máximo Quispe, ayacuchano de nacimiento. Los encargados de la instalación de las dos pantallas gigantes, que darían la comodidad para los asistentes a la fiesta de aniversario del propietario de Máximo Quispe, hacían su trabajo para que quede en óptimas condiciones de operatividad. Aunque hay algunos del equipo de producción, les llega altamente lo que significa la palabra trabajo, a pesar de encontrarnos a pocas horas de la celebración por el día del trabajo, que para ellos es entre comillas. Sino que aprendan de este hombre, que con las manos totalmente expuestas, traslada el hielo hacia la cantina, para poder helar las chelas que se veneran en esta fiesta, por el aniversario del cantante más humilde de la música con requinto. Una gigantesca grúa ya estaba erigida para comenzar su trabajo en la filmación, porque no se podía desaprovechar esta oportunidad para que quede perennizado en la eternidad la majestuosa presentación de Máximo Quispe. Como les dijimos hace un instante, las pantallas gigantes ya están operativas, dándole otra visión al evento. Hasta que se inició el espectáculo por el 22 aniversario de Máximo Quispe, artista exclusivo de Máximo Producciones, aperturando el evento, nuevos valores del folclor, como Alicia Torres de Huancabelica. Máximo Quispe 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 Máximo de licores baratos, armas punzocortantes y hasta armas de fuego. ¡Qué miedo! Esta gente de seguridad no manifestó que solamente revisa a las mujeres y se abstiene a revisar a los hombres. No sé por qué. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué cosa es lo que ustedes le revisen a la persona? Bueno, nosotros revisamos más que todo que no lleva objetos punzantes, cerveza. Hay gente pilla también que mete chela, ¿no? Mete traguito también, ¿sí o no? Bueno, acá está para que deleiten, acá venden. No es necesario comprar afuera. Pero tú solamente revisas a las mujeres. Claro, a las mujeres. ¿Y por qué no revisas a un hombre? Ah, no. Sienta mi función. Parece ser, ¿no? Parece ser. Parece ser. Los cortachones. Gracias. ¿Cuál es su nombre completo? Elizabeth Medina. ¿Y cuál es la empresa que ustedes trabajan? Seguridad. BIC. Seguridad. BIC. BIC. Ah, caramba. A uno. Ah, gracias. Bien amable, ¿ya? Gracias, ¿eh? Maestro, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo has chambeado en seguridad, maestro? Tengo un par de años. ¿Un par de años ya? Oye, ¿cuál ha sido el incidente más grande que has tenido? No, cuántas peleitas por ahí. Oye, ¿mechado, no? ¿Tiene que mecharse o no? No, defenderse, sobre todo. Oye, maestro, ¿te hace crecer la barba para que te vean más agresivo? No, no, no. Al contrario. Aparte de presencia solamente. Maestro, ¿y qué cosas es lo que revisan ustedes cuando la gente entra? Sobre todo armas. ¿Armas? ¿Y qué cosas de armas has encontrado durante toda tu chamba? No, encuentra pistolas por aquí. ¿Pistolas también? ¡Armas! Cuchillos, pistolas. ¿Pero son policías de repente? ¿Quiénes? ¿La persona que lo canta? No, algunos no. Oye, oye, feliz día del trabajo. ¿Qué le dirías a la gente por el día del trabajo? Que se diviertan. Oye, mande un saludo a Máximo Quispe. De parte de toda la seguridad que los consagra. Ok, gracias. Muy amable. Señora, feliz día del trabajo. Sí, feliz día. ¿Cuántos años trabajando en seguridad? Unos 25 años yo trabajo en seguridad. ¿25 años? ¿De la cámara está allá? ¿25 años? Sí. Anda. La empresa es SIP. ¿Y la empresa cómo se llama? Es SIP. ¿Qué le dirías a la gente por el día del trabajo? Bueno, pues que se valore como trabajador, que es para toda la familia, porque es el esfuerzo de la casa, todos los padres. Les contrató Máximo Quispe a ustedes, ¿no? Ajá. Mándale un saludo, pues, por su aniversario. Bueno, les deseo en su aniversario, señor Máximo Quispe, que le pase bien el día del trabajador. Gracias. ¿Tu nombre completo? Abelina Herbas García. Gracias, gracias. Al exterior del local había una pantalla gigante que daba la bienvenida a los asistentes y les informaba sobre los artistas que se presentarán en el aniversario de Máximo Quispe. Poco a poco la gente llegaba al coloso Acobamba, en Ceres, y Roosevelt de los Andes hacía de las suyas en el escenario. Daban lo mejor de su repertorio ante la atenta mirada de los camarógrafos de Ventura Producciones. Pero no falta por ahí algún infiltrado que hace todo lo posible para que la gente lo mire. Y por hacer esas cosas, miren lo que le pasa a su cámara casera de video a este figureti. Yo no entiendo, hablo en título personal. Hay gente que llega a las fiestas sociales, coge sus asientos y a sentarse, se ha dicho. Y así pasan toda la noche calentando el asiento como estos señores espectadores. Adivinen qué, Roosevelt de los Andes, trajo para su presentación a una despampanante mujer. Despampanante por donde se lo mire. Hasta que se mete este otro despampanante llamado Javier Junior, tapándome la espenderosa visión femenina. A nosotros en forma particular nos gusta la presentación de Roosevelt de los Andes y su bailarina. Sin embargo, existen personas que les llega altamente lo que ocurre a su alrededor. Por ejemplo, este operador de las luces inteligentes puestas especialmente para la ocasión, se durmió profundamente en pleno concierto de La Ricura. Maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Matido? Oye, ¿cuántos años está cantando? Bueno, por el momento medio. ¿Primera vez? Primera. No, sí, dos veces en Lima. Pero en provincia sí estaba cantando así. ¿Y qué tal, maestro? ¿Qué te parece la preferencia del público para contigo? Bueno, gracias al público que me da esta oportunidad para poder estar acá en Lima. El mejor escenario de acá en Lima, ¿no? Gracias al señor Máximo Quispe, a Maki Producciones, al señor Ventura Producciones y a Solano Producciones en Arquipa. Gracias por este lindo apoyo. ¿Y por qué ponerte Roosevelt de los Andes? Bueno, ese nombre es un ande de mi pueblo. Es de mi ande, que tengo los tesoros. ¿De qué parte eres, Matido? Yo soy de Apurímac. ¿A Apurímac? Claro. ¿Qué le podrías decir al Chinito de los... Chinito de Lande, que también se ha puesto a Chinito de Lande? ¿Y él es de Espinara? Bueno, Chinito de Lande, porque... A ver, que tenía que preguntar a él, porque también tendrás su ande. Chinito de Lande, un artista grande, gracias al Chinito de Lande, porque yo también, como él, como era talento hace tiempo, yo me radiqué así, poco a poco, gracias a Chinito de Lande. Pero tú cantas mayormente casi todo su tema de Chinito, ¿no? Sí, canto. Poco sí, pero... Poco, ¿no? Pero habrá que conversar con él, porque es el derecho reservado, gracias a él, porque me da esta oportunidad a Chinito de Lande. Y hermano, ¿qué le dirías a Máximo Quispa por su aniversario? Bueno, que cumpla un año más de vida así, que siga adelante con sus canciones, con sus éxitos, que hace con su producción, gracias al señor Máximo. Gracias. Gracias. Muy amable. Mientras entrevistábamos a Rusbe, nuestra cámara captó la presencia de un personaje fuera de lo común. Decimos fuera de lo común por la forma estrambótica de su vestimenta y al toque, 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 lo abordamos, donde nos explicó, punto por punto, el significado de su vestimenta. Soy público. ¿Tú eres el público? Claro, por supuesto. Oye, hermano, así es como yo pensé que eras cantante. Oye, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Por qué te viste así? Sudamérica y cinco continentes que tiene el mundo, el universo, el planeta Tierra. Ya, ya, ya. Oye, pero dime, ¿y esto qué significa? Esto es de acá. Bueno, este significa lo místico. Esto significa lo guerrero. ¿Y el sombrerito? También, de igual manera. Es mi estilo. ¿Y las, y las, este...? Eso representa, representa el arco iris. ¿El arco iris? Claro. La era nueva, la era, la era nueva y la era luminaria. Bueno, Máximo, te deseo millones, millones de felicidades por cumplir un aniversario más creo que para mí es un honor de estar frente a ti y frente a todo el público en general y también a todos los, todos tus fans que festejen hasta las últimas consecuencias. Si es posible, las 24 horas de jarana. Yo soy Tom, Tom Mahat, Walling's Doors. A medida que avanzaba las horas, el evento se ponía cada vez más interesante, sobre todo cuando el anfitrión Máximo Quispe subió al escenario a regalar cosas al público. Hablando de figuretis, no tardaron en aparecer. Aquí lo tienen en vivo y en directo. Dicen que son de un canal de TV. Y continuamos con la presentación de los artistas. Esta vez le toca el turno a esta simpática y preciosa mujer que tiene una voz muy bonita. Tenga mi device. Este es el que va a gustar el aniversario. ¡Vamos! Ventura,lausules. Imágenes del infundio. ¡El mensajero zwischen ha sido Venturas! Con mucho cariño. Salud y salud. ¡A strippedura! a pesar de la buena presentación de esta ricura no falta por ahí algún contratiempo fíjense sus manitas tratando de solucionar un impase con el micrófono también el equipo de sonido daba mucho que desear desde el principio dije que esta mujer está bien paradita pero no falta por ahí un atrasador que quiere o tiene las intenciones de malograrme el hígado esta noche si no miren como este fulano mira a la bomboncito sobre todo a sus yucas si acuerdan del figureti del que les hablé pues aquí empieza su show a fregar nos nuestra toma toda la noche metiéndose a cuanta toma hacíamos bueno dejemos a los figuretis por un lado por el momento y vayamos con nuestro anfitrión máximo quispe que se encontró con sus familiares y padrinos los familiares llegaron desde argentina donde radican durante muchísimos años y hoy tienen la oportunidad de estar al lado de su familia convertido en todo un ídolo de multitudes en el perú vamos a conversar con ellos si es mi primo pero vengo a saludarle con todo cariño respeto porque se lo merece mi primo después de cuántos años lo veo yo de acá de 20 años usted no diga que en el perú usted vive en argentina si yo no lo sabía que él no sabía cantar nada de una sorpresa me vengo a visitar bueno primo máximo le felicito con todo corazón que te canta lindo nunca jamás pensé que cantaba pero de una sorpresa vengo a visitarles de argentina bueno muchas gracias a todas sus familias peruano ayacuchan como se dice ayacuchan como se dice en el idioma argentino boludo que significa boludo bueno es una palabra vulgar si boludo es como que decimos acá como causa amigo o algo así no claro la verdad que allá es claro hablar con ellos es otra cosa ahora estar acá con mi paisano que tengo que hablar lo normal lo que es la verdad lo que es gracias y cómo te enteraste de la fiesta de máximo equipo mira la verdad que me sorprendió es que estaba mirando la televisión y donde que decía su aniversario en tal lugar todo eso fíjate que nosotros vivimos por marical cáceres incluso de ahí vine en busca para verlo e incluso me consta de que a él por primera vez escuché es en argentina incluso si porque a mi señora le habían regalado creo algo sería de él de acá entonces a usted yo lo conocía incluso entonces ahí pone el video todo él es mi primo mi hijo sobre todo para mi señora que es su primo igualmente para mí también viene a ser como primo estoy muy contento muy alegre espero que siga para adelante la verdad que desde la primera vez que escuché me gustan sus canciones la guitarra que toca máximo equipo con la tigresa del oriente por quien te inclina por máximo salió adelante siempre fueron la verdad que no digamos vayan así sea vayan al extranjero nunca se chupan eso es lo bueno pero la tigresa está cochita ya está viejita bueno máximo primo atención mucha suerte esta carrera que has tomado la verdad que a nosotros nos ha gustado siempre te deseo mucha felicidad por este aniversario que está cumpliendo gracias máximo feliz aniversario máximo sigue para adelante siempre nosotros vamos a apoyar gracias a ver maestro y usted usted está oye bien simpático el hombre no usted también vives en argentina o eres de acá mi peruano y no quiero ver el familiar de máximo su padrino un saludo bueno máximo le felicito por 22 años que está cumpliendo un aniversario más y su vida artística y continuamos con el show presentado por los 22 años de nuestro gran amigo máximo quispe ahora nuevamente estamos en el escenario y vamos a presenciar lo mejor de lo mejor de este evento hay que darles unos consejitos al elenco de coreografía de los artistas por ejemplo esta chica está bien chévere pero vean su barriguita un poquito fuera de lo normal hay que hacer un poquitín de dieta que no le caería nada mal aquí para vacilarse no importa cómo vienes a la fiesta lo importante es que vienes con lo que tengas por ejemplo vean cómo vino esta chica con una casaca de una empresa financiera bueno dejemos a un lado a esta representante de crear y vayamos con la fiesta no sólo el varón puede bailar con una mujer también lo pueden hacer entre varones con estos que ya se encuentran un poquito sazonados a fuera había largas colas que pugnaban por adquirir sus entradas a la fiesta de aniversario del gran máximo quispe mientras que los vendedores ambulantes hacían su agosto en pleno fin desde el mes de abril llegó la hora del pumpín y nada mejor que el máximo exponente de este género musical como Wilfredo de la Peña combat intelligent del semana guay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y como es lógico, vamos a entrevistarlo. A ver, ¿qué nos dice el cambiante Wilfredito de la Peña? Porque primero cantaba con requinto, ahora le hace al ritmo del pumpín. Y eso pues siempre nos llama, la sangre llama pues al estilo de Santiago, lo que es la tradición del Valle del Mantaro. Pero gracias a Dios tenemos bastante trabajo, de repente por eso también hemos tratado de cambiar el estilo. Porque hemos aprendido cómo trabajar con el público, hemos aprendido cómo sufrir en las alturas, cómo llevar nuestro holcón a cada uno de los rincones del Perú. Y yo creo que el Santiago fue algo no tan fácil, pero sí, pues más rápido se acogió. ¡Dónde están los lobos! ¡Arriba de manos! ¡Buenas noches a Lima! ¡Tú me salimos! ¡Un grito a los hombres! Ahora vean a esta ricura en pleno escenario. Algo mal vestida para la ocasión, pero ahí le vamos. ¡Anima más o menos! ¿A quién le animará esta pechocha? Muy prontito lo vamos a averiguar. Hasta que aparece el afortunado. Se trata del hermano mayor del chinito del Ande. O sea, el gran Eloy de los Andes que sube por estas escaleras a todo dar, acompañado de esta simpática ñusta que está a todo dar. ¡Arriba! ¡Ay, acucha! ¡Ay, acucha! ¡Ay, acucha! ¡Ay, acucha! ¡ 되면 la madre! ¡Ay, acucha! ¡Ah! ¡Ay, acucha! ¡Ay, acucha! ¡Ah, acucha! Hasta que aparece este fortachón y no sé qué le habla al oído al Eloy, que cambia de cara al toque-toque. ¡Ay, acucha! ¡El cérebro! ¡El joven! ¡El joven! ¡El joven! ¡El oído! ¡Máximo Quispe! ¡Máximo Quispe! ¡Máximo Quispe! ¡Máximo Quispe! Para él todo nuestro deseo de felicidad, de dicha y que siga reforzando nuestro folclor. En unos instantes tenemos también el escenario con Marisol Cabero. En este momento está Eloy de los Andes. Y todos felices compartiendo esta buena música en este gran aniversario. Para ti, Máximo Quispe, con cariño, Jaime Ponce. Ahora sí vamos a conversar con Eloy de los Andes. Ojalá no más que quiera responder todo lo que le preguntamos. Si es así, bacán. Si no, ya veremos. Trabajo y pienso que la juventud debe ver. Y debemos, estamos los mayores creo, para inclinarlos también a las buenas cosas, a las buenas costumbres. Por ejemplo, el canto, la música. Máximo Quispe está cumpliendo un añito más en su vida artística. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, Máximo Quispe para mí es más antiguo que yo. En fin, muchos respetos. Para mí es un honor estar en su fiesta de Máximo Quispe. Muchas gracias, Máximo. Y suerte. Sigue adelante. Oye, hermano, pero tú hablas bien chévere. ¿Qué pasó? Hubo un desliz, dice contigo, que te has peñado con todo el mundo en un escenario. ¿Qué pasó, hermano? Ah, no. No podemos hablar de eso. Algo privado. Sí, así es. Bueno, hermanito. Oye, este... ¿Algún mensaje a tu población con referencia a tu carrera artística? Acá para adelante, ¿cuántos proyectos? Bueno, sobre todo seguir trabajando. Estamos en provincias por mientras, que todavía aún no hemos entrado a Lima, pero nos tocó trabajar hoy acá. Ah, pero estás llegando. Sí, sí, sí. Pero estamos en provincias trabajando, recorriendo por allá y tenemos una promesa muy grande para el Perú, por cierto. Y ya pues, seguramente a fines del año ya estamos por acá también, como debería decir. Un trabajo musical, ¿estás pendiente? Así es, así es. Y esta semana trabajamos, mañana trabajo en Secocha, pasado mañana estoy viajando para Tajna, en Camilaca, y después me voy para Juliaca, en Azángaro, después me voy para Bolivia, para Potosí. ¿Para dónde? Para Potosí. Ok, gracias. Me estás sudando la gota gorda, hermano. No, hermano, así es el trabajo. Gracias, hermano. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A este evento se dieron cita a la crema innata del folclor, porque ahora se presenta la nueva reina chelera. Claro, después de Gisela Lavado, ¿ah? Y esta mujer encantadora hizo zapatear al respetable, tal como debe ser. Vamos a apreciar a la figurita, Marisol Cabero. Vamos a apreciar a la figurita, Marisol Cabero. Hola, amigos de todo el Perú, les saluda Marisol Cabero. Aquí ya terminando el show, muy contenta, muy feliz de poder celebrar el aniversario de nuestro gran amigo Máximo Quispe. De todo corazón te deseamos muchos éxitos, porque cumplir cuántos años de aniversario, veintitantos años, no es fácil. Feliz aniversario de todo corazón de Marisol Cabero y de los cheleros del escenario. Gracias. Pero antes de que suba al escenario la reina de las reinas de las folclóricas con requinto, Rosita de Espinar, mandó su saludito al homenajeado Máximo Quispe. Hola, les saluda su amiga Rosita de Espinar y quiero saludar en especial con todo mi cariño, con toda la gente que aquí está presente. Un beso y que Dios me lo bendiga a nuestro gran Máximo Quispe. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Máximo Quispe. Feliz aniversario. 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 piolita o sea solapa hasta que esta diva me reconoció y me mandó un saludo público porque yo fui el que le hizo su primer vídeo a esta estrella del folclor con mucho orgullo por si acá sí o no yo como de todo y 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 ¡Ay, mi alegría! Vuelve a este mundo, amor ¡Ay, mi alegría! ¡Ya les hago esto! Si yo no sé, te les compro. ¡Y a esa buña! Quise quitarme la vida Por tomar Pero gracias a Dios No vale la pena quitarse la vida Adiós a tantos hombres Los hombres Los hombres Todos los días no hacen nada Como dicen que la carne en el Perú Sobre todo en la capital no hay Es totalmente falso de los falsos Si no miren las piernas de esta bailarina ¿Cuántos kilos creen que pesa cada una? Bueno, en fin, otro día me lo dicen Pero ha llegado el momento de la presentación Del cumplido Máximo Quispe Que se presenta en el escenario Para regalar a su público lo mejor de su repertorio Que durante años acuñó En su diccionario artístico Y ahora, tras muchísimos años de trajín El resultado salta a la vista El local un lleno total Esta es la gente que quiere Que quiere a Máximo Quispe Que lo acompaña A donde se presenta Y sí Y ahí está El rey de reguito Máximo Quispe El estilo de la calidad Para el Perú El rey de reguito Se va por allá Regalito Se va por allá Por acá Y eso Gracias Tengo el grato de presentar a Máximo Quispe Como el rey de las patasas Sus familiares llegaron del extranjero Sin saber que este humilde hombre Con un gran corazón Es famoso en su arte Felicitaciones Máximo Que te lo mereces Aunque el sonido En tu escenario No te ayudó Tal como debe ser Máximo Quispe Cable 10 Este humilde hombre Belicicio El rey de las patasas Que te lo mereces De las patasas Es homosexuales Es la amistad De las patasas Es que no desaparecer Vienen De las patasas Los essayos ¿El, qué rat Saribut De las patasas ¿Te amo Es que no hay De las patasas när De las patasas Que te lo mereces Vienen Hasta la riqueza La pat pc Gracias a todas las familias que están presentes aquí, gracias porque ya se han brindado muchas cervezas las del equipo de sentido, nos están fallando por favor, ¿qué pasó? Se dice que es un equipo profesional, ¿qué pasó hermanos? Por favor, nos agradezco por la falla por favor, y nuevamente le vamos a iniciar esta canción que dice Primicia para todos ustedes, que hace tiempo hemos grabado y no hemos podido lanzar el video, solamente en caseta existe Luego de la presentación de este gran hombre como es Máximo Quispe, que estará totalmente agradecido por el apoyo de la gente ha llegado el momento de la presentación de un artista que era humilde y sencillo pero con el transcurrir de los meses, ni siquiera de los años, ¿ah? Hoy no quiere conceder una entrevista a nosotros, al menos para enviar un saludo al homenajeado Máximo Quispe que lo paga por presentarse en su escenario Hay algunos dicen que no están maquillados para mandar saludos en la tele Bueno, en fin, hay a ellos Chinito del Andes se presentó ante ya un escaso público porque el amanecer llegó ante un público que no quería que la fiesta tuviera su fin ¡Vamos a caminar! ¡Tres... ¡Más! ¡Más! ¡Máximo, tranquilo! ¡Gracias! 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 Amigos, llegamos a la parte final de esta historia que marcó un hito en el folclor peruano donde un hombre como Máximo Quispe que con humildad y sencillez se supo ganar el cariño del público y hoy puede estar tranquilo porque sus hijos heredaron el don que Dios le dio y su legajo continuará hasta la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jessica! ¡Gracias! ¡Gracias!